Se observa momentos muy claves para lograr la captura de este criminal. En un primer momento se observa cuando el sujeto se moviliza en su bicicleta, se esconde en un árbol para poder tener visibilidad de la víctima. Luego empieza una persecución contra la joven y finalmente ya la intercepta y la obliga a caminar hasta este lote baldío donde lamentablemente la abusa sexualmente. Es por esto, gracias a las cámaras de seguridad del sector que las autoridades lanzaron este cartel donde se observan las características físicas de este sujeto y además también se ofrece una recompensa de 20 millones de pesos por su información. En esta bicicleta se movilizaba el agresor que se escondió debajo de un árbol y esperó a que su víctima pasara por el lugar. El hombre tenía una chaqueta verde y una gorra roja y nunca perdió de vista a la joven que iba caminando para el colegio. La estudiante cruzó una calle que colinda con varios conjuntos residenciales y avanzó unos cuantos pasos, pero detrás de ella estaba el sujeto. El hombre que la persiguió durante varios minutos, la tomó por la espalda, la golpeó en un ojo, luego le puso un cuchillo en el cuello y la abrazó para fingir que eran una pareja feliz. Cuando ya reduce a la mujer, la obliga a devolverse por el mismo sendero y emprenden el trayecto hasta el lote baldío que está rodeado por latas de sim entre el pastizal, la golpea con una botella en la cabeza, le quita la ropa, sus pertenencias y luego la abusa. La joven como pudo salió del matorral en busca de ayuda. Si este video fue de su interés o quiere enterarse de la actualidad de la capital, lo invitamos a suscribirse en nuestro canal de YouTube y activar la campanita.